El mandatario local dijo que Piedecuesta es una tierra que ama la paz y la libertad y rogó por que los soldados de la patria tengan fortaleza, sabiduría y capacidad para seguir su lucha por la construcción de este país. Hoy Piedecuesta le reconoce a estos soldados caídos en combate hoy en el Bicentenario. Estamos a puerta ya de celebrar los 200 años de nuestro Ejército Nacional. Le reconoce esa labor, le reconoce haber puesto su sangre en la construcción de este país y por eso hoy los más de 200.000 habitantes que tiene este territorio le hacemos un homenaje a través de la placa conmemorativa a estos hombres caídos en combate hoy en sus 200 años de formación del Ejército Nacional. Para el comandante de la 5ª Brigada del Ejército es un reconocimiento que se les hace a quienes ofrendaron su vida y entregaron todo para que Colombia sea un país próspero y en desarrollo. Ese tributo que hace aquí el alcalde y todos los piedecuestanos es motivo de orgullo para los soldados que continuamos con nuestra labor de seguir sirviéndole a nuestra patria, a nuestros santandereanos, a nuestros piedecuestanos, porque esa es nuestra misión, nuestra vocación de servirle al pueblo colombiano. Con este solemne y sentido homenaje, el gobierno y la comunidad de la Villa de San Carlos honró, exaltó y enalteció a los militares que sacrificaron sus vidas en pro de la libertad y la democracia.